Amén, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Bueno, esta convención de hombres fue una tremenda bendición. Los hombres que pudimos asistir de acá de Cali, casi 130 hombres y 50 se conectaron, pero los que pudimos asistir fue un tiempo espectacular y creo que cada hombre que están liderando, eso debería estar en su agenda, debería ser una prioridad de su agenda realmente, porque la bendición no es solamente para él, sino cuando llega para su familia. Es una tremenda confrontación y una tremenda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tiene el boletín del día de hoy. Cada semana estamos entregando un momento específico de Jesús y esta semana, Tiempo de Buenas Nuevas, nos habla cuando Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, Juan, capítulo número 4. Y ese encuentro con la mujer samaritana fue algo espectacular, porque trajo no sólo una confrontación con el pecado, sino la restauración de una mujer que va y comienza a comentarles a las otras personas acerca de Jesús y ganó toda una ciudad de hombres para Jesús. Todos conocieron del Señor a través del testimonio de una mujer. Alguien le comentaba a un líder de la silla vacía que estamos haciendo, de que, ay, ¿para qué esos números y silla vacía? La gente todavía no entiende la compasión y no entiende que el deber nuestro cuando estamos en la vida cristiana es compartir de Jesús a otras personas. Y eso es la silla vacía. Cada célula, durante la semana, le comparte a una persona, una sola persona, para que esa persona pueda conocer de Jesús y pueda llegar a la célula. Adentro del boletín habla acerca de eso, de la silla vacía. Y quiero invitarle a cada líder de célula que pueda permitir que Dios toque el corazón para que realice la silla vacía. Es el acto de evangelismo más sublime poder compartirle a otra persona de Cristo y que dejemos a un ladito un poco esa parte interna de sólo yo y le podamos compartir a otra persona. También tenemos en el boletín los anuncios diferentes. Esta semana tenemos ya la clase tres de capacitación destino, que va a ser, está haciendo un proyecto que es una gran bendición. Y tenemos el encuentro de los teens. ¿Esta es la semana de receso? ¿Sí? Ah, ya veo. Semana de receso. Bueno, vamos a aprovechar la semana de receso para compartir acerca de Jesús y que esos teens puedan ver tiempo de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Así que le pido, por favor, que se coloque un momentico en pie. Yo quiero orar no por la silla vacía, sino hice un breve muestreo de quiénes la están haciendo y quiénes no. Y uno se lleva sorpresas porque se da cuenta que hay muchas personas que la están haciendo, pero otras que no la están haciendo. ¿Y sabe por qué no la hacen? ¿Sabe por qué? Porque no les parece importante compartirle a otra persona la palabra de Dios. Y eso demuestra que todavía el corazón está muy duro. Quiero pedirle que coloque su mano en el corazón, cierre un momento los ojos y que le pueda decir al Señor, Señor, quiero colocar mi corazón delante de Ti. Entiendo, Señor, que Tú me rescataste no solamente para que viera mi familia bien, no solamente para que viera la obra de mis manos prosperar, sino también para que rescatara a otras personas. Hoy te pido que toques mi corazón, Señor, que quites de mi corazón toda dureza y todo aquello que haya afectado negativamente para no compartir acerca de Ti a una persona en un mes. Por favor, Espíritu Santo, toca mi corazón para que yo pueda compartir, para que la silla vacía en cada célula sea una silla que es ocupada por un hombre, una mujer, que son restaurados. Que Tú cambias un rumbo de una historia y vemos que esa persona tiene fe y esperanza para que su hogar también cambie. Ayúdame, Señor, a tener compasión por las personas que no te conocen. Ayúdame, Señor, a llevar ese mensaje de salvación y de restauración. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Puede tomar su sitio si es tan amable. Estamos en 90 días de poder. ¿Sabe cuántos días llevamos o no sabe? ¿Cuántos llevamos? ¿55 días? Sí, señora, 55. Muy bien, Ivanoe. Y hoy queremos hablar acerca de un regalo que Dios da a la familia. ¿Cuántos de los que están acá nacieron en una familia? Levanten la mano. Los otros son extraterrestres. Fueron traídos por una nave espacial. Ok, nacimos en una familia. Yo le voy a pedir un favor. Le pido el favor que nos concentremos. Veo gente con el celular en la mano. Guarda el celular, por favor. Y vamos a ponerle la atención a la palabra. La atención que debe tener la palabra. El respeto que debemos tener por la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando la palabra viene a una vida, el Señor está esperando que esa persona tenga toda la atención. Y el enemigo está colocando todo lo contrario. Así que le va a poner toda la atención a la palabra. Hace ocho domingos que venimos hablando acerca de una persona que se cansó de la vida que tenía. ¿Usted se acuerda quién es esa persona? O B. de Don. Sí, muy bien. Está en la jugada. Tenía muchas cosas que no iban bien y él decidió traer la presencia de Dios a su casa. Y esa presencia de Dios a su casa trajo una transformación y un cambio. Primera de Crónicas 13, 14. Dice así la palabra. Fue así como el arca de Dios permaneció tres meses en la casa de Obede Don y el Señor bendijo a la familia de Obede Don y todo lo que tenía. Amén y amén. Coloque su manito en el corazón. Dígale conmigo. Señor Jesús, en esta mañana vine a encontrarme contigo, Señor. Te necesito. Y quiero pedirte el toque de tu presencia en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos. Tú sabes cómo vine a este lugar. Tú sabes cuáles son mis luchas, mis cargas, mis necesidades, lo que pasa por mi mente. Señor, pero sé que acá estás tú, Jesús, y que tú eres el que cambia vidas, el que restaura. Hoy quiero pedirte que a través de la palabra venga revelación a mi vida. Que tu Espíritu Santo tome esta palabra y me confronte con lo que se vive en mi casa, con lo que vivo en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos. Y que a través de la palabra venga un cambio, Señor. Preparo mi corazón para que la semilla de la palabra entre y dé fruto. Y hoy, Señor, tomo la autoridad sobre todo tipo de distractor que quiera venir a mi vida y no lo acepto. Ato los distractores y les ordeno callan y enmudecen en el nombre de Jesús. Hoy presto la atención a la palabra para que la palabra, Señor, el poder tuyo a través de ella me transforme. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mira que está a su lado y dígale no. Bueno, hemos venido aprendiendo acerca de cómo tener y cómo darle la honra al Señor y cómo esta persona obede de don le dio la honra al Señor y un cambio, una transformación de su vida personal, de su vida familiar. Dice la palabra que prosperó Dios, bendijo todo lo que Él tenía y la semana pasada vimos que toda su familia se fue salva y le sirvió al Señor. El tema se llamaba la semana pasada Toda tu casa. ¿Cómo se llamaba? Ahora, hoy queremos hablar un poco de lo que pasó con sus hijos. Porque es impactante que este hombre tenía ocho hijos. Mire que está a su lado y dígale. Ocho. ¿Por qué tenía ocho hijos? No había televisión, no había celular. Entonces, pues en esa época usted sabe que... En fin. Y entonces era un montón. Mire lo que dice Primera de Crónicas 26, 4 en adelante. Los hijos de Obededón Semaías, el primogénito Josabat, el segundo Joa, el tercero el cuarto Zacar el quinto Natanael el sexto Amiel el séptimo Isaacar el octavo Peultai porque Dios había bendecido a Obededón. Date cuenta como dice que tuvo esos hijos ¿por qué razón? Porque Dios había bendecido a Obededón. Y nombres que no son muy comunes para nuestra cultura pero cada uno de esos nombres que no son tan comunes tienen algo importante porque ellos no colocan los nombres por el artista de moda. En la época de hace muchos años había una cantante llamada Claudia de Colombia. ¿Sabe las mamás cómo le colocaban a las mujeres a las hijas? Claudia. Claudia. Muchos se llaman James ¿sabe por qué se llaman James? ¿Por qué papá lo colocó? O sea no lo colocan nuestra cultura no coloca el nombre de los hijos con un propósito sino lo colocan por una frándula pero el judío no es así. Cada nombre tiene un significado tiene una vista profética de lo que esa persona va a hacer y marcaban el rumbo de sus vidas y al final dice porque Dios había bendecido a Obededón. Ahora vamos a ver rápidamente no ese tema pero es importante que lo conozcamos el significado de esos nombres porque a veces como que uno lo pasa de largo y no entiende el significado. Semaías Jehová escuchado soñador Josabat Jehová otorga o dota Joa Jehová es hermano da vida sacar recompensado y salario Natanael Dios ha dado regalo de Dios Samiel mi pueblo mi pueblo es de Dios y sacar recompensado y peultai laborioso familia trabajadora ahora de pronto si por ahí hay alguien que está pensando en el embarazo apunte los nombres de pronto usted coloca uno de esos por ahí la esposa voltea a mirar al esposo y el esposo mira para arriba como quien dice todavía no ahora que importante que también nosotros como padres conozcamos un poco acerca del nombre que tienen nuestros hijos porque se le colocó ese nombre e inclusive qué significa ese nombre cuál es el propósito de Dios al crear la familia cuando Dios crea la familia la crea para que se viva en armonía en bendición y también se creó la familia para reflejar el carácter de Cristo ahora en una familia puede ser el cielo acá en la tierra pero también puede ser un infierno en la casa y para algunos es el cielo en la tierra y para los otros su casa es un infierno ¿por qué? porque la gente que más amamos está en la familia pero la gente que más nos hiere está en la familia y ahí uno tiene que ver un poquito en el siglo pasado a principios del siglo pasado comenzó todo el desarrollo industrial bueno desde finales de 1800 y principios de 1900 y uno de los desarrollos industriales más fuerte fue la creación del automóvil uno de los creadores de los que hizo innovaciones se llamó Henry Ford Henry Ford creó ese carro que es el famoso modelo T y se comenzaron a vender esos carros y una familia compró uno de esos carros aprendió el esposo la esposa a manejar pero el que manejaba el carro ¿quién era? el esposo y un día le dice mi hija vaya y con los niños saque el carro y vaya a pasear y ella feliz salió con sus tres niños se fue a pasear a un lado al otro las carreteras eran carreteras que eran destapadas y fue oscureciendo y cuando fue oscureciendo se le apagó el carro y esta mujer comenzó a afanarse un poquito no le daba y no le daba y pasó una persona y trató de empujar y esas cosas pesaban muchísimo no lo pudo hacer otro tampoco cuando de pronto apareció un hombre y le dice señora ¿quiere que le ayude? ahora acuérdese que en esa época no había celular para mandar un mensaje y decir acá estoy ubicación te espero va el esposo y entonces este señor le dice ¿quiere que le ayude? levanta el capó y la señora se asustó y dijo no, no, no señora déjeme ayudarle no hasta que dijo bueno levantó el capó y este hombre se metió ahí y comenzó a hacer cosas y dijo prenda no nada prenda hasta que en un momento determinado pum el carro prendió este hombre cierra el capó y dice ay gracias y le da su tarjeta ese hombre se llamaba Henry Ford señora yo creé este carro yo sé exactamente cómo funciona y sé cuando hay un daño cómo poderlo reparar ¿de qué nos habla esto? el creador de la familia es Dios Dios sabe cómo debe funcionar un hogar y es el que mejor tiene el diagnóstico cuando las cosas no funcionan porque Dios sabe cómo se puede arreglar y quizá hoy tú estás viviendo un problema con uno de los hijos quizás estás viviendo un problema con el cónyuge quizás vives en soledad y hoy hay una palabra específica para la iglesia que es una promesa de lo que Dios hace Malaquías 4.6 dice Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición el tema el tema de hoy se llama Él hará ¿cómo se llama el tema? ¿de dónde viene esa palabra? de Malaquías 4.6 y hoy vamos a aprender tres principios de esta palabra que nos van a servir para nuestro hogar cuando Dios creó a la familia Adán y Eva no solamente creó a Adán y Eva para que ellos fueran bendecidos sino para que tuvieran hijos que fueran bendecidos que fueran la extensión del carácter de Dios que fueran bendecidos sobre la tierra en Génesis 1.28 dice luego Dios los bendijo y les dijo tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren ustedes dominarán a los peces del mar a las aves de los cielos y a todos los animales que hay en la tierra mire como Dios estableció bendición que saliera de los padres sobre los hijos la bendición debe salir de padres hacia hijos y ese es un principio que vemos en la palabra una y otra vez sabemos que después de eso viene el pecado que el hombre es separado de Dios por el pecado que es sacado de ese lugar de Edén y que llega un momento en donde la maldad de la tierra es tanta que Dios dice no aguanto más pero hubo un hombre que fue justo en la tierra ese hombre se llamó Noé ahora cuando Dios llamaba a Noé después de ese diluvio que hubo antes de que empezara el diluvio le dijo toda tu casa va a entrar al arca y puede que los hijos no estuvieran bien puede que las esposas de los hijos no estuvieran bien pero Dios es un Dios que piensa en familia piensa la bendición de padres sobre hijos dice en Génesis 9.1 después del diluvio Dios dio esta bendición a Noé y a sus hijos tengan muchos hijos y vuelvan a llenar la tierra y Dios los bendice y el anhelo de Dios es que eso suceda de generación en generación nuevamente aparece después un hombre que haya gracia delante de Dios Abraham y en Abraham viene la misma promesa Génesis 22 17 que te bendeciré mucho haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar además ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos porque me has obedecido y uno encuentra una constante en la palabra Abraham bendice Isaac e Isaac recibe la misma promesa de bendición sobre él y sobre sus hijos Isaac también bendice a sus hijos a Jacob y a Esaú la bendición de primogénito vino sobre Jacob pero Esaú también fue bendecido y vino la misma bendición y Jacob bendice también a sus hijos y ahí es donde uno encuentra como va Dios de generación en generación queriendo la bendición ahora Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y a mí me impacta porque habla de que algo se rompió en las relaciones habla de que algo se quebró de que hubo una desconexión entre padres y entre hijos porque dice allí en la palabra él hará volver el corazón de padres hacia hijos y el corazón de hijos hacia padres quiere decir que hubo algo que se rompió que hubo algo en donde se desconectó una generación con la otra y por eso dice de esa manera porque dice hará volver significa que no está que se fue que se desconectaron ahora quizás tú hoy estás acá y eres un padre eres una madre en donde viven en su casa pero hay esa desconexión con los hijos tal vez eres una madre soltera y en donde ha visto esa situación con sus hijos tal vez hoy en día eres una persona soltera pero eres hijo y viviste esa desconexión con los padres y el anhelo de Dios es la bendición que prosiga de generación en generación en nuestras casas ¿qué vamos a ver hoy? miren lo primero un versículo antes versículos antes de Malaquías 4 el versículo 4 dice acuérdense de la ley de mi siervo Moisés recuerden los estatutos y las ordenanzas que di en Oreb para todo Israel y lo primero que yo veía en esta palabra es que es necesario quitar los argumentos del pasado en este verso se nos ordena que miremos hacia atrás y que recordemos la ley de Moisés mirar hacia atrás es una parte crucial de la fe bíblica ahí dice acuérdense recuerden y habla de mirar hacia atrás para que revisemos en nuestra historia ¿qué fue lo que se hizo mal? ¿qué hicimos mal? ¿para qué? para quitar los argumentos de ese pasado de lo que se hizo mal ¿en qué me equivoqué? ¿qué es lo que hoy en día no permite realmente esa conexión entre el corazón de padres e hijos? ¿por qué el Señor dice que tiene que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos? porque tal vez está desconectado ese corazón de sus hijos y está lejos de los padres usted como hijo tal vez le dice papá tal vez le dice mamá y levanta los ojos como diciendo uy que jartera ¿por qué esa desconexión? ¿por qué no hay una bendición en su relación con sus padres? ¿qué es lo que pasó dentro de su vida? y es algo clave en donde el Señor da una orden y esa orden empieza con los papás quizás tú eres un líder de célula quizás eres una mujer que es cabeza de familia o vives sola pero el Señor está diciendo acuérdense recuerden delante de Dios y eso empieza con uno y eso es lo que a mí me emociona de la palabra de Dios que el Señor nos da la oportunidad de mirar atrás no con un dedo acusador sino mirar atrás para que se rompa ese pasado para que se quebrante y pueda haber una restauración que quitemos los argumentos que por años el enemigo tomó y para que no sigamos cometiendo determinados errores que se vivieron al pasado mirar atrás tiene que ver con reparar sanar y liberar mira que está a tu lado dígale mira atrás para reparar mira atrás para sanar y para liberar entonces ¿qué tenemos que hacer? dice Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición ¿qué significa para un papá volver el corazón hacia sus hijos? ¿qué significa eso realmente? ¿cuántos de los que están acá son padres? levanten la mano los que son padres levántela para la foto antes de la prédica y después de la prédica ¿a cuántos les gustaría que sus hijos los respetaran que no fueran groseros que limpien el cuarto que saquen buenas notas que ayuden en la casa que hagan su devocional que adoren a Dios y que le sirvan a Dios ¿a cuántos les gustaría que eso sucediera? ¿le tomo la foto? claro que sí y que si trabajan y ganan plata ¿qué hagan? ayuden financieramente ¿a cuánto les gustaría eso? levanten la mano ok menos mal no me dejaron solo pensé que era yo solo mi amor no claro que sí ahora lo que pasa es que antes de que ellos hagan su tarea nosotros tenemos que hacer la nuestra y a veces no nos damos cuenta de determinados comportamientos palabras acciones que tuvimos con nuestros hijos y que tal vez hoy en día tenemos y tuvimos cuando no habíamos llegado a los caminos del Señor estilos de vida que llevamos separados de Dios y que crearon marcas dentro del corazón yo recuerdo mucho que la imagen que yo tenía de padre era mi héroe mi papá era mi héroe de verdad pero cuando comencé a tener conciencia empezaron a venir otros cuadros mi papá llegaba borracho nosotros vivíamos en un edificio en un cuarto piso y muchas veces tocaba subirlo porque no era capaz de subir las escaleras y era una vergüenza para uno de un niño chiquito subir a su papá borracho y lo subíamos con mi mamá mis hermanas no se metían mucho los vecinos abrían la puerta miraban y eso era todo un espectáculo y entonces la imagen de héroe se fue deteriorando y ya dejó de ser el héroe para convertirse en el villano y dejó de ser el villano para convertirse en la persona a la cual yo odiaba una persona que muchas veces su comportamiento de gritos de golpes en la mesa eran violentos y entonces daba susto daba miedo pero también una rabia profunda y por eso es importante que nosotros revisemos porque un hijo sobre todo en los primeros años no conoce mucho de sí mismo y los padres son los encargados de formar de dar estructura son los encargados de llevar amor son los encargados de llevar el elogio son los encargados de llevar el perdón la protección a través del ejemplo de lo que se vive dentro de la casa y muchas veces eso no se tiene dentro del hogar simplemente llegamos a formar una familia con la poca información que teníamos de nuestros propios hogares de madres amargadas y de padres violentos y así nos vamos a formar un hogar y el resultado es un resultado que no es bueno en el caso mío mi madre era muy amorosa pero mi padre era como callado como ausente como que no estaba en el lugar o sea esa persona que llega come se acuesta después llegaron los televisores entonces veía televisión pero no había una paternidad activa de parte de él me acuerdo que en el barrio pues a veces uno de pelado se pelea yo no sé si usted se habrá peleado alguna vez las mujeres son más tranquilas se mechoneaban no, no se mechoneaban pero a mí sí y peleaba con personas de la cuadra y a veces me cascaban ¿sabe quién iba a defenderme? la mamá mi madre iba y me defendía y cogía a esos muchachitos y los empujaba una vez a uno le pegó un cachetadón porque me reventó la boca entonces ella estaba activa cuando había que la entrega de notas en el colegio ella era la que iba cuando había algún acto en el colegio ella era la que iba mi padre estaba totalmente ausente y hasta que se separan y después de unos años él muere pero ya había una desconexión de la paternidad realmente había algo llamado orfandad dentro de mi corazón y muchas veces uno convive con los padres pero la parte de la orfandad está metida dentro de la vida de las personas y esa orfandad va desarrollando una serie de pasos que lleva a una raíz de amargura que el enemigo aprovecha en el caso mío la aprovechó de una manera muy fuerte y entonces tenemos que ver qué cosas pudieron afectar no para acusación y condenación Dios no hace eso para acusación sino para remover eso quitar eso que no sea algo que el enemigo siga utilizando muchas veces no les prestamos atención a los hijos hoy vemos padres demasiado ocupados y el medio hace que trabajemos los dos y eso afecta una generación de padres ausentes cansados del trabajo y yo lo veo muy claro en los padres jóvenes que tienen niños pequeños el martes que viajamos a Bogotá con mi hijo en el aeropuerto estaban con un niño pequeño y el niño ahí y sabe qué hace el papá le entrega el celular para que el niño no moleste entonces no está ejerciendo sus funciones de padre tal vez no tiene una persona que le diga así no es como se cría un hijo y entonces se va perpetuando de generación en generación el dolor las heridas y la raíz de amargura que contamina todo dice la palabra y mientras hacemos una cosa y otra lo que hacemos es que no le prestamos atención a los hijos y con tantas cosas hoy en día que nos absorben estamos tan ocupados en el trabajo que no sacamos el tiempo a veces nos desconectamos de los hijos y tenemos que aprender a crear los momentos adecuados con los hijos para que haya esa conexión muchas veces lo que se desconecta con los hijos es a través de las palabras y estamos llevando un vocabulario en la casa en donde lo que hacemos es la desconexión no somos inteligentes en conectarlos es que no hacen las cosas bien tonto no sé para qué te tuve es que mira ese cuarto que desorden que jarretera es un muladar es una cochera e inmediatamente hay una desconexión porque no utilizamos las palabras de manera inteligente porque los hijos no se quieren acercar porque esas palabras quedan rondando en su mente otras veces son las comparaciones ay no sé tu hermana es tan tan ordenada tan linda en cambio tú tan desordenado y esas comparaciones hacen como si usted cogiera el cable y ¡tah! lo desconectó totalmente porque solamente hay eso ¿por qué no saliste como la otra? y allí esas esa forma en que nosotros comparamos no es la correcta si sabes que fui a la casa de un líder sí ay no esos hijos tienen tan bien cuidado el cuarto y inmediatamente ellos hacen cortocircuito desconectados sin farmatón con farmatón desconectados totalmente otras son las correcciones en público con humillación y entonces no nos damos cuenta esas correcciones en público que traen la humillación en la calle situaciones en una galería en un supermercado en un centro comercial que trae mucho resentimiento y la raíz de amargura va desarrollando la rebeldía y sé que hay mucho cambiar y por eso en este punto quiero hacer cuatro sugerencias del primer punto de cómo poder los padres volver el corazón hacia sus hijos lo que está en los cielos lo primero que podemos hacer nosotros es ser un buen ejemplo cuando uno llega a la vida cristiana algo se tiene que partir en dos dentro de su vida y tiene que cambiar conductas hábitos que ha tenido para convertirse en un buen ejemplo el ejemplo el ejemplo de seguir a Jesús no es sólo acá en la iglesia no es usted ahí sentado tomando nota porque aquí sus hijos lo miran y dice hipócrita usted no es así esa no es la verdad usted está mostrando de así ante la gente y muchas veces es así mi vida espiritual tal vez acá en la iglesia sentado tomando nota pero en su casa es un desastre acabamos de tener la convención de hombres y tal vez para usted eso no fue una prioridad porque no es la prioridad Dios porque no es la prioridad su vida espiritual y no se da cuenta del tremendo ejemplo que es cuando realmente Dios es su prioridad y tenemos otra serie de prioridades y no nos damos cuenta que no estamos siendo ejemplo en casa hay cosas sencillas por ejemplo los días domingo usted viene con su familia pero llega después de la alabanza que ejemplo le está dando a su hijo de que el venir a la iglesia es un acto religioso pero que realmente no es importante porque usted nunca llega tarde a su trabajo porque para usted y el ejemplo que le ha dado a su hijo es que lo más importante es que trabaje que el Dios dinero y que el Dios trabajo es al que le sirva pero lo de la iglesia Dios puede esperar llega a la iglesia y que es lo que lleva en su mano y que es lo que se pasa viendo eso es lo importante para usted su ejemplo entonces no nos damos cuenta del ejemplo que estamos dando pero queremos que ellos le sirvan a Dios vengan a la reunión hagan su devocional no está siendo un buen ejemplo que ejemplo estás dando tú en tu casa cuál es el ejemplo que das de respeto cuál es el ejemplo que estás dando de fidelidad tu ejemplo muestra lo que es importante para ti en esta convención muchos hombres fueron o fueron y a mí me impactó eso ver muchos de acá de Cali en esta convención pero otros no fueron ¿por qué razón? porque no es su prioridad pero queremos que nuestra familia sea bendecida queremos que lo de Obededón llegue a nuestra casa sin nosotros ser ese hombre esa mujer que damos el ejemplo en nuestra casa y resulta que el dinero es lo más importante resulta que el trabajo es lo más importante o aún el equipo de fútbol es lo más importante y entonces va a jugar la mechita o va a jugar el verde y usted dice aquí se acaba todo ¿qué hay capacitación? no porque juega mi equipo no porque me toca trabajar entonces tú estás demostrando que tu ejemplo no es el mejor ejemplo para los hijos el ejemplo de llegar temprano dígale que está a su lado tienes que llegar temprano tu prioridad debe ser ¿cuál debe ser tu prioridad? Dios Primera de Juan 2.15.16 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo sólo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino proviene del mundo y no nos damos cuenta que formamos hijos mundanos y por eso usted tiene que romper eso y que tome una decisión a partir de hoy voy a ser ejemplo en el nombre de Jesús amén cuando hay tantos silencios porque Dios está ministrando a mí me encanta cuando Dios da una palabra de estas porque como que uno comienza a revolverse por dentro cuantos me entienden lo que estoy diciendo levante su manito y dígale señor yo debo ser ejemplo en mi casa debo ser ejemplo respecto a mi cónyuge a mis hijos de que lo primero en mi vida realmente es Dios en el nombre de Jesús amén y amén dele un fuerte aplauso al Señor segundo consejo Santiago 1 19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse lo segundo que necesitamos es escuchar escuchar no significa que estoy de acuerdo pero hemos roto los puentes de comunicación porque cuando la persona en su casa el hijo en su casa quiere hablar inmediatamente ya estamos juzgando lo que habla y rompemos los puentes de comunicación y necesitamos es que ellos hablen que se expresen cuando ellos hablan te dan motivos de oración hablan no para que vos los sermonees no para que eso no está en la palabra de Dios la palabra de Dios dice no tienes que aprender a escuchar y a veces a uno le da ganas como de 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 cogerlo del pescuezo pero tiene que dejar que hablen escuche por favor porque en la escucha hay mucha información de lo que debe ser mi oración como papá y entonces rompemos los puentes de comunicación y queremos que ellos hablen y digan y ellos ya tienen adentro para que para que me critique para que para que me diga que lo que estoy haciendo está mal pues ya no entonces más bien usted lo ve en el celular y usted dice pero es que no habla no se comunica conmigo para que para que lo critique tenemos que tenemos que aprender a escuchar son áreas de oración que Dios nos permite y que le de discernimiento hoy vamos a orar por discernimiento para que usted tenga discernimiento cuando está escuchando que es lo que se está moviendo en el corazón de él de ella para poder ayudarles en el nombre de Jesús levante su manita y dígale Señor ayúdame a ser un hombre una mujer que escuche en mi casa que escuche a mis hijos no para criticar no para juzgar sino para orientar mi vida de oración las áreas saber lo que piensa lo que siente y poder ayudarle en el término del tiempo a que su vida sea direccionada en sabiduría en el nombre de Cristo Jesús amén dele una aplausa Señor primera de Corintios 16 versículo 17 me alegré cuando llegaron Estefanas Fortunato y Acaico porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes tales personas merecen que se les exprese reconocimiento Pablo está diciendo esos tres hombres fueron de gran bendición y yo reconozco públicamente un tercer aspecto que como padres necesitamos es dar reconocimiento reconozcamos cuando las cosas se hacen bien reconozcamos los logros que hay felicítenlo en lo que merece felicitación ahora no se trata de reconocer y de felicitarlo por la rebeldía o simplemente por el hecho de que es mi hijo lo felicito no pero tenemos que llevar esos logros cuando recibió el cartón cuando eso felicítelo celebrelo llévelo almorzar pastores estamos así tuki tuki llévelo comer perro caliente haga una celebración que sea algo que es importante y perdonar los errores corrija con amor no corrija con rabia mire que está al lado y dígale no corrija con rabia y ojo con el látigo de la indiferencia eso es muy común en nosotros el colombiano me levanto y ni lo miro y está ahí el otro hijo hola mi amor ¿cómo estás? ay sí eso y el otro dice papá ¿ah? ¿ah? porque va creando más desconexión y más rebeldía nosotros tenemos que ser muy sabios en lo que nosotros estamos haciendo ¿cuántos están agradecidos en que Dios nos perdona sin señalarnos ni juzgarnos? ¿cuántos están agradecidos? entonces debemos hacer exactamente lo mismo número D del punto 1 Eclesiastes 3 17 y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgar a Dios porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace lo cuarto del punto número 1 es que invirtamos tiempo hay tiempo para todo dice allí lo que quiere y lo que se hace ¿cuántos quieren a su familia? levante la mano los que quieren a su familia entonces con esa mano levantada diga conmigo debo invertir tiempo tiempo sobre todo en los más chicos en los más niños invierta tiempo jugar con ellos que puedan salir a una piscina es importante jugar fútbol yo jugaba fútbol con ellos me divertía mucho porque tenía las rodillas muy buenas y entonces todavía jugaba y les hacía túnel y Andrés decía ay papá me hizo galleta yo galleta sí papá eso se llama galleta yo no sabía que eso se llamaba galleta en el idioma de ellos jugar con ellos molestar con ellos que se rían que realmente el día de mañana llega una edad de la preadolescencia ¿sabe usted cómo se llama esa edad de la preadolescencia? de la adolescencia ¿sabe cómo se llama? se llama la edad de la caca de gato ¿por qué se llama la edad de la caca de gato? porque usted no sabe cómo coger eso uno no sabe ni qué decirle no por eso se llama adolescencia porque adolecen de muchas cosas están pasando una otra etapa que nunca puedan en esa edad decir mi papá no me dio ejemplo mi papá no tuvo reconocimiento mi papá nunca tuvo tiempo sino que a pesar de lo que pasa en esa edad siempre puedan tener buenos recuerdos el día viernes yo me reuní con mis hermanas termina la convención y me fui a reunirme con ellas estaba mi hijo Andrés Esteban y empezamos a hablar de esos recuerdos de mi madre empezamos a hablar y nos reíamos y nos reíamos y jua 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 y te acuerdas cuando no sé qué y te acuerdas buenos recuerdos que son sanadores que son liberadores y tú tienes y tú tienes que aprender a dejar eso dentro de ellos no significa dinero significa sabiduría para estar con ellos significa que invierta el tiempo juegue con ellos invierta tiempo en su matrimonio hoy en día cuando fue la última vez que usted salió con su esposa a comerse un helado a tomarse un café cuando fue la última vez que usted lo hizo entonces muchos de nosotros queremos recibir pero no estamos invirtiendo tiempo ¿y a qué le está invirtiendo usted el mayor tiempo? ¿a qué? al trabajo el trabajo no le va a dar no le va a recompensar su matrimonio ni sus hijos y por eso es importante que cambiemos la dinámica dentro de la familia en el nombre de Cristo Jesús ¿amén? entonces ¿qué significa para nosotros como padres volver el corazón hacia los hijos? significa cambiar ¿significa qué? ¿cuántos papás hay acá? levanten la mano bien en alto sin miedo no en alto en alto en alto dile conmigo Señor hoy entiendo que tengo que cambiar que hice muchas cosas mal por desconocimiento porque no entendía tu palabra porque no estaba en los caminos tuyos pero Señor tú dices que tú harás que el corazón mío se vuelva mis hijos y sé que es lo que estás haciendo porque es tiempo de restauración en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén denle fuertes y aplausos Señor pero también dice él hará volver el corazón de los padres Malaquías 4.6 hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición ¿qué significa que hará volver el corazón de los hijos hacia los padres? porque un hijo que no ha vuelto el corazón a los padres siempre andará desubicado siempre andará sin propósito sin sentido y entonces un corazón desconectado comienza a divagar y vienen los caminos equivocados ¿por qué Dios hace esa conexión? ¿por qué Dios hace eso? porque es muy importante que un hijo pueda aprender de los errores de los papás es muy importante como hijos que nosotros aprendamos donde fue que ellos se equivocaron para nosotros no hacer lo mismo que ellos yo vi el alcoholismo de mi papá pero no tomé ese ejemplo no había una orientación de Dios en mi vida y terminé siendo alcohólico entonces los padres comienzan a orientar el camino entonces le dicen no mi amor por ahí no es hijo no, no, no ese programa no, no esa amistad no pero que esa esa niña no es ese niño no es ese noviazgo no y entonces el muchacho comienza a decir ay pero todo no los padres no están para fastidiar a los hijos sino estamos para proteger para evitar que ellos vayan y hagan los mismos errores que nosotros cometimos muchachos los padres quieren guardar y quieren proteger nuestras vidas y cuando un padre cuando un hijo se desconecta del padre y va por caminos que no son correctos también causa mucho dolor al padre y ese dolor está allí guardado y muchas veces causa vergüenza y muchas veces uno se levanta y la pregunta que algunos dicen es ¿en dónde me equivoqué señor? pues tienes que ver en dónde muchas veces uno hace las cosas correctas y el muchacho no y es un dolor guardado en donde tú ves lo que publica en redes en donde tú ves donde se está moviendo en donde lo ves de pronto por la calle y ves el tipo de amigos que tiene lo que está frecuentando y para uno como padre es una vergüenza y duele el corazón pero ¿sabe qué? va creando una raíz de amargura y esa raíz de amargura contamina absolutamente todo esa raíz de amargura lleva a estados de tristeza lleva a estados de ira lleva a estados de ese dolor donde se manifiesta Apocalipsis 8 versículo 10 en adelante apúntelo muy bien dice tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales la estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente acá me habla acerca de lo que hace la amargura la amargura es como un río que va contaminando y va por dentro uno no se da cuenta nadie nadie se da cuenta realmente de la raíz de amargura y lo que le rodea se va volviendo amargo lo que está alrededor entonces son como aguas a su alrededor son como esas aguas que ve usted ahí negras que va tomando todo y empieza a tener usted esa relación de unas raíces profundas una rabia profunda como lo que sale por una cañería y de eso es de lo que está tomando la amargura hace que muera mucha gente dice apocalipsis y se mueren se desconectan las relaciones por la amargura siguen viviendo pero están desconectados y sigue la pelea continua dentro de la casa dentro del hogar no por la conducta simplemente sino por lo que hay dentro del corazón la amargura contamina física y espiritualmente mucha gente que nos rodea a nivel físico tal vez usted no se ha dado cuenta de que hay mucha enfermedad en su cuerpo y tal vez no se ha detenido a mirar que tanto la amargura está afectando mi vida que tanto lo que estoy viviendo es por la amargura porque la amargura afecta el estómago afecta los músculos del estómago afecta el músculo cardíaco afecta el sistema inmunológico afecta el metabolismo en las personas hace unos años vi sobre un joven en CNN llamado Kevin Ben un joven afro que había sido becado por una universidad de Estados Unidos para jugar basquetbol ese es en la vida real Kevin Ben y en la escuela donde él fue fue en una escuela donde el alto porcentaje de personas eran monas de ojiverdes y empezó a recibir el bullying y el bullying y el bullying pero él se callaba y no decía nada y todo lo fue metiendo porque tenía temor de que lo echaran de la escuela si pasaba algo de que perdiera la beca que había concebido era de gente muy pobre y no podían pagar una universidad como en la que él estaba estudiando en ese momento y se fue llenando de rencor y se fue llenando de rabia pero no podía hacer nada contra las personas que lo estaban humillando burlándose de él y comenzó a no rendir al cabo de un año ya no era el mismo jugador y cuando le hacen el estudio a nivel médico se dieron cuenta que de lo que él era inicialmente a lo que era ahora había desarrollado en su corazón una cardiomiopatía en donde las paredes se le habían engrosado y ya su corazón no funcionaba lo mismo un atleta que terminó marginado por lo que fue guardando y guardando dentro del corazón se llenó de amargura y de resentimiento la amargura ataca no solamente físicamente sino emocionalmente de tal manera que muchas veces las personas terminan adictas yo tuve la raíz de amargura respecto a mi padre a mi casa y el alcoholismo fue donde yo me albergue en el alcoholismo en los vicios en la rumba en la inmoralidad fue el resultado de esa raíz de amargura muchas de las adicciones que hoy en día vemos en los hogares pues tienen que ver con lo que se metió dentro del corazón por eso es tan importante que usted revise qué sucedió en casa cómo está mi vida actualmente yo metía metía no marihuana pero sí me tomé todo el trago para olvidar el dolor uno olvidaba el dolor y entonces reía y molestaba pero después volvía a mi vida de lo que realmente había en mi corazón y entonces comienza uno a vivir una vida que no es la correcta que muchos de nosotros hemos vivido los dolores estomacales una persona hablaba con el médico y le decía de los dolores estomacales que presentaba fuertes dolores estomacales y donde el médico el médico lo trataba y no encontraba y no encontraba y eran fuertes muy fuertes hasta que un médico le dijo ¿por qué no se hace un chequeo de su boca? yo siento que usted tiene mal aliento mal yo usted sabe que el que tiene mal aliento nunca se da cuenta ¿cierto? y mire lo que le encontraron en la boquita en la boca le encontraron la siguiente por favor gracias eso le encontraron en la boca resulta que tenía algunas muelas dañadas infectadas pero esas muelas sacaban secreciones que él lógico se las tragaba y era lo que estaba afectando su estómago así es la amargura lo está afectando usted actualmente y no se da cuenta porque cuando le preguntan ¿cómo está usted? ¿qué dice? bien que no vayan a saber la verdad que no sepan nada y entonces nos afecta algo y decimos fue fulano de tal fue fulana de tal y terminamos diciendo Dios esto no es justo ¿por qué me pasa esto Dios? ¿sabe quién terminamos culpando? terminamos culpando a Dios ¿por qué permitiste Señor que me robaran? ¿por qué permitiste que esto sucediera en mi casa? ¿por qué permitiste? y hay gente que tiene amargura respecto a Dios y el enemigo es feliz con que haya gente dentro de la iglesia con una raíz de amargura delante de Dios este basquetbolista Kevin pensaba Dios ¿por qué a mí si soy buena gente? si no he matado y muchas veces terminamos pensando lo mismo ¿qué tengo que hacer? la Biblia me habla de un hombre llamado Javes revíselo por allá en Primera de Crónicas capítulo 4 Javes lo llamó la mamá Javes porque lo dio con dolor el nombre Javes significa aflicción dolor y le puso Javes le puso eres dolor eres aflicción pero este hombre de un día en donde voltea a mirar a Dios y se dio cuenta que Dios era padre de que Dios era diferente a lo que él vivía y le dijo Dios bendíceme necesito que tu mano esté sobre mí necesito Señor que cambies mi naturaleza de dolor de aflicción de amargura porque solamente Dios puede cambiar lo que hay en su corazón solamente cuando yo tomo una determinación de perdonar en la convención que tuve el privilegio de dar una enseñanza yo les decía que eso eso que hacemos nosotros de la silla vacía de la oración de tres yo no lo podía hacer yo entiendo lo que a usted le sucede porque no había amor en mi corazón solamente cuando conocí el amor de Dios realmente vino un amor para compartir a otras personas y ese amor me transformó y en una enseñanza muchos años atrás el pastor castellanos me dijo Carlos tú no has perdonado a tu papá y yo pastor yo ya lo perdoné yo perdono tenía un bonito nombre Carlos yo perdono a Carlos en el nombre de Jesús dijo ¿dónde está él? no él murió hace años pastor él está por ahí en una tumba en el cementerio central vaya delante de esa tumba y dígale lo perdono y te pido perdón y algo que tenemos es que somos obedientes y allá fui al cementerio encontré el lugar donde estaba ahí no estaba mi papá pero espiritualmente había opresión sobre mi vida la raíz de amargura estaba sobre mí y por eso dije papá te perdono por esto 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 y también te pido perdón porque te oí y salieron las lágrimas pero sobre todo algo se rompió en mi corazón para poder ser libre tú y yo tenemos que aprender a ir adelante del amor del Padre a ir delante de Dios o sea si tú dices pastor es que yo no conocía mi papá mi papá me dejó mi mamá es madre soltera ellos se separaron tienes que ir al amor de Dios me encanta lo que dice el Salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me abandonen tú Señor te harás cargo de mí y me encanta eso porque hoy es el día de que eso suceda esta tiene que ser una semana devolver el corazón de padres a hijos de hijos a padres una semana de reconciliación una semana de perdón en el nombre de Jesús y hoy vamos a orar vamos a iniciar el día de hoy ¿le parece? así que colóquese en pie rápidamente los padres busquen a su esposa los hijos busquen a sus padres rápidamente denle un fuerte aplauso al Señor tal vez tú dices papá no está acá mamá no está acá pastor mis padres murieron pastor ellos están re lejos no yo ni idea eso no significa que no podemos recibir restauración las personas que están solitas se van a tomar de a dos los que saben que no está acá su papá su mamá se van a tomar de a dos los esposos van a tomar a la esposa si están los hijos van a tomar los hijos tal vez tú dices pastor ¿y de qué sirve? yo salgo de aquí y llego a mi casa que me griten llego a mi casa otra vez ¿para qué? porque tienes que perdonar tienes que perdonar el perdón es medicina para ti para tu alma en el nombre de Jesús y le vas a decir hoy cierra un momento tus ojos y le vas a decir Señor hoy queremos presentar nuestras vidas delante de ti hoy reconocemos Señor que han habido heridas en nuestro corazón hoy reconocemos Señor que muchas veces nos parecemos a ese Señor que tenía dolores estomacales y su dentadura no estaba bien muchas veces Señor hemos guardado resentimiento rencor muchas veces Señor nosotros no supimos como educar hijos como levantar un hogar como temer un matrimonio por eso hoy queremos presentar Señor nuestras vidas queremos queremos presentar tal vez esa desconexión que se ha tenido entre padres e hijos esas situaciones que se vivieron en la casa que tal vez hoy en día todavía se viven queremos pedirte Señor que hagas volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres eso es algo que solamente tú lo puedes hacer colocamos Señor las familias que están acá representadas los matrimonios Señor esas familias en donde han visto el desarrollo de la rebeldía donde han visto el desarrollo del dolor del rechazo han visto hijos en pasos que no son correctos han visto padres en situaciones que no son correctas a un hijo Señor que se casaron y se desconectaron del hogar acá hay hijos Señor en donde nosotros como padres no supimos educar no supimos amar no supimos proteger no supimos ser el ejemplo correcto para ellos por eso hoy Señor pedimos perdón perdona Señor tú eres un Dios perdonador y tú vas a reconocer que hubo falencias como padres vas a reconocer como padre que hubo debilidades en tu carácter vas a reconocer como padre y le vas a un momento solamente un momento vas a mirar si ahí está tu esposa si están tus hijos los vas a mirar y le vas a decir mírenme a mis ojos mírenme dígale usted como padre perdónenme por favor perdónenme los gritos perdónenme las ausencias perdónenme el mal ejemplo perdónenme por favor los golpes el maltrato perdónenme mis debilidades mis debilidades como hombre como papá como hijo hoy miro atrás y reconozco que me equivoqué no sabía cómo ser padre no sabía cómo formar un hogar Jesús hoy yo me arrepiento si yo no di la capacitación la instrucción si no fui el ejemplo el testimonio a mis hijos si no los bendije Señor perdóname Dios perdóname por mis pecados sexuales perdóname por los pecados de ocultismo de idolatría por pecados financieros por la avaricia por los vicios hoy Señor volvemos el corazón hacia nuestros hijos clamando el perdón tuyo y el perdón de ellos en el nombre de Jesús tal vez ellos no están acá pero los vas a mirar y vas a decirle voy a pedirles perdón pido perdón por la conducta que tuve gritos en momentos de rabia golpes cachetadas que les di cuando no sabía cómo reaccionar padre perdóname y pido a mis hijos que me perdonen que me perdonen por favor y vas a mirar con tus ojos cerrados la cruz del calvario y vas a ver el momento desde el momento de concepción la niñez tantas imágenes que el Señor te está mostrando en donde nos equivocamos las vas a llevar sobre Jesús a la cruz del calvario y vas a dejarlas allá y le vas a decir conmigo Señor los argumentos que se levantaron en mis hijos argumentos de rebeldía argumentos de inmoralidad sexual argumentos que se levantaron de enfermedad argumentos que se levantaron de odio de resentimiento argumentos que los llevaron a los vicios que los llevaron a los pasos más bajos son quitados ahora en la cruz del calvario son puestos sobre Jesús porque el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria Jesús la llevó y es anulada ahora y declaro hoy que la sangre del cordero inmolado de Dios cubre mi paternidad cubre toda orfandad que se rompe toda cautividad de orfandad de mi vida toda cautividad de orfandad de mi familia la raíz de amargura es arrancada es desarraigada en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios hoy Señor tomo la decisión de bendecir a mi familia bendigo mi matrimonio bendigo mis hijos nombralos hoy yo bendigo Andrés Esteban el primogénito bendigo a Victoria cada uno Señor en sus temperamentos en sus talentos los bendigo en el nombre de Cristo Jesús desde el mayor hasta el menor tendrán favor y gracia en el nombre de Jesús no se perderán Señor sino que serán salvos vivirán y no morirán en el nombre de Cristo Jesús hoy Señor se levanta un nuevo tiempo para mi casa un nuevo tiempo para mi familia un nuevo tiempo de bendición en el nombre de Jesús y quiero cerrar solamente con esto mírenme cuando uno peca cuando uno hace cosas incorrectas hay vergüenza hay vergüenza de un hijo de mirar al padre y la vergüenza se transforma en rebeldía hay vergüenza de un padre sobre sus hijos y como está tu hijo bien bien y uno sonríe cierto bien pero uno le da vergüenza al hijo le da vergüenza lo que hizo y por eso llega y no quiere hablar con nadie encerrarse en el cuarto para cerrar vamos a colocar la vergüenza en la cruz del calvario y usted le va a decir Señor tu amor restaura la vergüenza solo tu amor por eso dice el hará volver cierre sus ojos y usted va a decir Señor yo quiero colocar toda vergüenza que he sentido respecto a lo que he hecho en mi vida respecto a mis comportamientos como hijo como papá las coloco en la cruz del calvario toda vergüenza que sentí como padre toda vergüenza que sentí como hijo toda condenación yo las coloco sobre ti Jesús y hoy acepto el amor del padre ese amor restaurador ese amor reparador para mi vida y pido hoy que el amor del padre me cubra me proteja proteja mi casa que tu amor Señor quita la vergüenza vergüenza en los hijos vergüenza en los padres y que venga el tiempo de refrigerio para mi hogar en el nombre de Jesús amén y amén amén podemos tomar nuestro lugar por un momento por favor el evangelio de Lucas capítulo 7 nos enseña lo siguiente Lucas capítulo 7 versículo 1 al 5 dice así después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga de pronto hemos escuchado el término pagar por adelantado a cuanto les gustaría tener unas vacaciones donde pagaran por adelantado y las disfrutaran como debe ser y no que llegaran y quedaran endeudados como un año y luego cada vez que ven llegar el cobro se ponen furiosos si ven las trenzas que usted se hizo todo eso que me costó así vi una pareja peleando un día en el aeropuerto apenas yo salía y ellos llegaban cuando llegaban estaban peleando y ahora quien va a pagar las trenzas ahora quien va a pagar no se que y eso es terrible terrible terrorífico pero sabían ustedes que en el cielo nosotros tenemos asegurado ese futuro y tenemos una cuenta abierta porque hemos sido fieles al Señor porque hemos guardado su palabra porque hemos vivido para honrarlo y hay recompensa no solamente para nosotros sino para nuestras generaciones y quiero decirles que hay cuentas que están pagas por adelantado solamente porque hemos determinado obedecer y honrar a Dios a través de nuestra vida y en Lucas 7 en el capítulo que acabamos de leer se encuentra la vida de un hombre de un centurión un soldado manejaba 100 soldados mínimo y este hombre le dice a los religiosos de la época mi siervo que era como un hijo para él está muy enfermo a punto de morir y yo sé que Jesús puede hacer algo vayan por favor y pídanle que oren impactante porque este no era un hombre judío era romano los romanos subyugaban al pueblo judío pero se acercó porque él se había dado cuenta que había algo diferente en el judío la gente que te rodea debe ver que en ti hay algo diferente que se acerquen a ti a decirte por favor ore por mi hijo que está enfermo por favor pídale a su Dios que me ayude les ha pasado usted que está más cerquita del cielo yo sé que usted sabe orar ayúdeme en esta oración y estos hombres fueron y le dijeron a Jesús dos cosas tremendas que son argumentos que este centurión tenía a su favor número uno le pidieron que fuera a sanar a este siervo del centurión porque ellos dijeron porque este centurión ama nuestra nación y quiero decirles hace muchos años el pastor César Castellano nos enseñó la importancia de amar a Jerusalén y todos debemos orar por Israel y por Jerusalén ayer si usted vio las noticias hubo un ataque terrible terrible contra Jerusalén y nosotros debemos ser conscientes de que Jerusalén es el reloj mundial lo que suceda a la humanidad depende de lo que suceda en Israel y específicamente en Jerusalén que es Sion que es la ciudad de Dios dice el Salmo 122 6 pedir por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman usted ha pedido por Jerusalén yo le invito a que haga lo que a nosotros nos enseñaron en el desayuno en el almuerzo en la comida siempre oramos por la paz de Jerusalén porque allí hay prosperidad y era un argumento a favor del Señor la Biblia enseña que vendrán tiempos del fin y Jerusalén es un referente para que usted de ello tengamos discernimiento espiritual de los tiempos del fin cuando Jerusalén se vea rodeada de infinidad de ejércitos enseña la palabra estén preparados porque ha llegado el momento de que Dios Jesucristo regresará a la tierra y no podemos ignorar esto lo primero que hizo el centurión fue eso amar a Israel a pesar de ser romano que tremendo porque él lo entendió y número dos dice que este centurión había edificado una sinagoga tan importante que es para un hombre ser generoso con la casa de Dios porque él no lo hacía pensando que un día su siervo se iba a enfermar pero él entendía hay algo que yo debo hacer y los demás que lo vieron fueron los que intercedieron a favor de este centurión y a favor de su siervo dos argumentos a favor ama a Israel y con sus ofrendas con lo que él ha entregado ha edificado una sinagoga donde se rinde el culto a Dios cuando tú haces eso nunca dudes que Dios tiene respuesta para tus oraciones llega un día malo un día difícil un día de conflicto en el mundo hay aflicción es verdad pero como yo le sirvo a Dios como yo honro a Dios como yo amo al pueblo judío nunca ataco a un judío sino oro por ellos y los bendigo oro por la nación de Israel y específicamente por Jerusalén le sirvo a Dios en su casa mis ofrendas y mis diezmos nunca faltan son generosos para Dios porque sé que con las ofrendas se mantiene la iglesia podemos seguir avanzando podemos tener estas instalaciones y predicar la palabra entonces ¿qué sucede? dice la palabra en Lucas 7 verso 6 y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va ya al otro ven y viene y a mi siervo haz y esto lo hace un hombre que sabía lo que era estar bajo autoridad y obedecer al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo queremos bendición queremos que la siguiente generación sea bendecida honra a Dios siempre honra a Dios ten un corazón generoso para Dios sírvele con todo el corazón y ama la nación de Israel la nación de Israel y ora por Jerusalén amén así es que vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y que podamos decirle Señor sabemos que estamos en esos tiempos finales sabemos que tú vendrás un día por tu iglesia lo que ha sucedido el día de ayer nos está hablando de que la venida del Señor está más cerca de lo que esperábamos pero Señor aquí estamos confiados y seguros que nuestra vida está guardada en ti que nuestras generaciones están en el hoyuelo de tu mano hoy oramos por Israel hoy oramos por Jerusalén guarda la niña de tus ojos bendice esta nación protégela Señor que no se levanten más guerras contra ella que puedan también Señor ver tu mano poderosa como siempre ha sido defendiéndoles protegiéndoles guardándoles gracias gracias porque nos estás mostrando que nosotros debemos estar a cuentas contigo porque en cualquier momento tú puedes venir hoy presentamos esta ofrenda con la que se construye un edificio para ti no un edificio de paredes de ladrillo sino la iglesia donde se lleva el evangelio a todo lugar que podamos seguir avanzando que podamos seguir extendiendo tu reino y comprendiendo que en ti está la respuesta para todas nuestras necesidades ofrendamos como este centurión generosamente y con un corazón agradecido creyendo que hay un solo Dios y un solo Salvador Jesucristo el Hijo de Dios gracias te damos Señor amén y amén podemos ofrendar y podemos diezmar pronto que de ti queremos darle la bienvenida a la misión carismática internacional de Cali bueno hoy predicamos acerca de el hará el texto dice que haría volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres cómo se hace para ver esa restauración él hará es un acto de Dios a través de lo que sucede dentro de nuestro corazón de lo que hace el Espíritu Santo él coloca en nuestro corazón el amor de Dios para recibir la restauración para recibir sanidad y poder entonces llevar eso a las otras personas y todo depende de un primer paso dice Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Jesús vino para que al recibirlo nosotros en nuestro corazón nos pudiera llevar al padre y cuando vamos al padre es cuando somos restaurados pero también podemos llevar restauración a nuestra generación a nuestros hijos y por qué no a nuestros padres por qué no a nuestro cónyuge pero todo parte de tener a Jesús en el corazón porque ahí es donde el amor de Dios puede venir a nuestras vidas es donde hay perdón restauración en donde argumentos que se levantaron en un reino espiritual son quitados así que yo te invito hoy a que hagas esta oración coloca tu manito acá en el corazón cierra un momento tus ojos y dile conmigo Señor Jesús hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal perdona mis pecados me arrepiento del daño que he hecho pido que me laves con tu preciosa sangre que restaures mi vida que me hagas una nueva persona y que pueda restaurar mi familia en el nombre de Jesús te doy las gracias Señor amén y amén donde está Jesús en este momento está en el corazón y con Jesús en el corazón vienen los cambios hoy vamos a hacer una corta oración pidiéndole que esas heridas que hay ahí metidas sean sanadas vuelve a colocar la mano en el corazón Padre te pedimos por cada persona que está conectada que las heridas del corazón sea sanado tu palabra dice que tú vendas a los quebrantados de corazón y sanas sus heridas y te pedimos que sanes Señor que restaures esas vidas que Señor quites la vergüenza que este sea el tiempo en donde se levanten como nuevas personas en el nombre de Cristo Jesús desatamos la sanidad en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor amén y amén si tiene dudas si quiere comentarios escríbanos mcicali12 arroba gmail punto com dinos el nombre cuál es la situación o si tienes una pregunta o una petición y danos un medio de contacto un celular un correo un whatsapp y estaremos hablando contigo que Dios te bendiga y que Dios te guarde que tus generaciones puedan hablar de ti como un hombre intachable pero para eso usted debe asumir su sacerdosis una vida de consagración si hasta el día de hoy el diablo te hizo creer que no eras un hombre de Dios a partir de hoy la sangre de Jesús va a cambiar esa imagen usted tiene el manual de vida en sus manos que es la palabra de Dios